a ver sorprenda me lo primero el dinero que ando sin un duro sabe que aquí tiene algún caballero que le ofrece trabajo que sí hombre no voy a coger la pala yo la carroza sí pero es que se ha pagado muy poco cinco dólares es peligroso puedes volcarnos señor yo le pregunte a las señoras del té que son unas señoras muy chismosas y aunque el reviste significa tabernero sabe en serio eso quiere decir que está con un tabernero y por lo que dijo don chilo es un nieto y qué haces diciendo los muertos perdido cinco zonas por qué pido dinero para un periódico y luego hableme se ha sido vergüenza niña pero a ver qué es su trabajo es que quitarme el dinero no es partir periódicos es un trabajo bastante también rumores señor henry si usted de servicio a qué te refieres sigue como se dijo no 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 hace mucho que no y por qué lo dejó bueno espera que no te he pagado cosas personales anabolina ay tío usted es de los mejores servicios que hay son tres dólares con un aprecio real y eso me costó venga conmigo le presentaré a un amigo bueno bueno esta vez no no salgo me he liberado y que viendo los carteles uy hola si 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 le presento a un ex justo habla esto de series pues aquí tienes a un ex-serif ehm que ocurre no, presentarle ah, vale buen día Henry un gusto caballero yo me llamo Gerama un gusto Gerama yo me llamo Henry y yo toda quemada aunque los sabéis los dos si y necesita tu amigo necesita algo concreto no, simplemente le estoy presentando a la gente de por aquí para que entienda un poco como van las cosas y usted su nombre decía jamás haría daño a nadie así que sé que puedo confiar en él en efecto por eso te presento a mi amigo para que si le ve juda echarle la mano ah, sí, 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 no tenga ningún problema, claro y Henry buen amigo, me da 5 dólares ¿para qué quieres 5 dólares? pues a ver, es largo de explicar pues se lo devolveré Henry, entienda usted que desde que recibí un balazo en la cabeza no sé si me lo conté me enteré por tercero, sí me enteré por tercero, sí pues un balazo en la cabeza tengo un hueco en la oreja si, si lo ve y no sé el del oído pues me está costando un poco pero tal lo bueno es que el tirador tenía una puntería pésima, horrible, un desastre a lo mejor no quería que muriese pues entonces ¿para qué me deja vivo? ¿o para qué me dispara? ¿qué necesidad había? no lo sé a veces ocurre pues eso bueno con el 5 dólares sería feliz ¿niña? llame ¿te doy un consejo? ¿sí? si si quieres ayuda con trabajo pídemelo pero no pidas dinero en serio pues pues dime trabajo ya hay un montón de gente que necesita trabajadores me pide ayuda, me dice que puedo pedirle ayuda y cuando se la pido ¿qué me responde usted? ¿qué me responde? a ver si hubiese preguntado en su momento quizá hubiese tenido huecos pero en su momento tenía un tiro en la cabeza yo le aviso bueno me están sacando metralla usted no sé si lo sabe porque se lo tuvieron que contar después y por eso no le odio pero entiéndame que estoy sufriendo si, yo te entiendo pero es lo que te digo hay un montón de gente que necesita trabajadores ¿y la señorita de mi lado quién es? la que como no cuides tus palabras pues bueno van a pasar cosas dígame el nombre, por dios es mi... me dijiste antes el nombre ah, usted es bien es que como se cambia más de look y mi prometida ten cuidado con lo que dices ah, no, no, sí, me cae muy bien estoy tratando cosas cuando se saca el látigo y hace esas cosas raras pero bueno todo es respetable en esta vida ajá que pasa Henry, parece que me tengo un poco de odio no, es que hoy o algo hoy tengo un día largo, ¿no? un día largo, sí se lo perdono Henry usted sabe que pese a las diferencias hay confianza y hay amistad yo dejé esa situación en donde estaba metido para irme al lado legal aunque gano muy poco dinero por estar menos en ese mundo extraño ¿sabe usted lo que le digo, no? en el que estaba metido con los series sí, me puedo hacer la idea de los trabajos sí, eso de que me mandaban para conseguir información sí, 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 ya, 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 ya pero... ¿qué pasa? todo el mundo en esta ciudad parece que lo sepa sí, pero hay cosas que mejor no... hay veces que... no remover es mejor no remover el avispero no sé si me entiendes vale, vale sí, entiendo que de mí se sepa, pero de usted no es entendible lo que... y hablarlo en el pueblo es cosa exactamente delicada lo que pasó, pasó y ya está yo... entiendo la situación y todo yo con los series encantado trato, pero no volveré a trabajar en esas cosas ni yo pero si usted era series estaba ganando dinero está, está abierta, está abierta sí, está bastante bien sí, sí ah, vale, vale me entiendo usted yo tenía lo feo y no lo bueno sí ¿y qué se cree? ¿que yo tenía lo bueno? hombre, tenía dinero venga por aquí vamos a ser honestos hay veces que el dinero solamente trae problemas ¿y qué problema este trajo a ti? creo que tú no sabes el problema que tengo yo todo bien, Romy mira hombre, creo que están durmiendo los trabajos pero no pasa nada yo... señor llame señor hay una niña y una señora por ahí en el establo que estaban preguntando por usted me la tiene de frente vámonos creo que debería de ir nos vamos hasta luego ya está ve pues sí, efectivamente aunque Chilo suele despertar de su siesta como esta ahora más o menos hombre, yo... usted tranquilo, que ese ya no le molesta y si le molesta la próxima vez le acuchillo bienvenido sea pues yo pensaba que tú no despertaste ibas a dejar durmiendo la verdad en fin bueno escúchame señor Romy señor Romy acérquese un segundo le voy a hacer una pregunta discúlpame voy a ver si... claro, claro no preocupa ven, ven un segundo dígame ¿qué le pasa? señor, se encuentra bien eh sí, sí, sí solo necesito un... venga conmigo ah, muy bien la verdad, suporte estupendo por caballo, la verdad lo oí de primavera tú, tú, graciosa no preocupa este si en la Hola ¿Dónde? Te había perdido de vista Yo te había perdido de vista a ti, de hecho ¿Dónde estabas? Yo muy pequeña y yo estaba muy alto ¿Dónde te había metido aquí dentro? Bien, ¿estás bien? No, estoy bien, estoy bien Tengo que pisar algo y me repara Gracias Invita a la señorita, no sabía cuál le gustaba Así que he comprado de todo un poco Es que le veía un poco triste Y no creo que debería de estar triste Con una señorita así al lado Hazme caso que gracias a ella no estaría nunca triste Pues ahora disfruten eso Muchas gracias Listo ¿Te gusta el dulce? No Porque creo que he matado en media tienda de dulces ¿Qué? Que busquemos un sitio para comer dulces tranquilamente Sí, sí, algo me dice que sí Sí, sí, sí Por lo que sea Por lo que sea Tengo como 10 tartas Más, así como Más o menos Pues nada De hecho creo que tengo alguna más Bueno Es que me ha dado una caja muy grande Y digo ¿Qué es esto? Y es que huele mucho a dulce A muchos tipos de dulces Sí, sí Huele tanto a dulce que Joder, escúchame Después de esto voy a tener energía para un mes No ¿Cómo vas a hacer? Si no me espabilo con esto Yo creo que Yo creo que estoy muerto por dentro ¿Tú crees? M-hm ¿Qué pasa? Nada, nada Yo y mi mente ya Como de la suya Sí, para eso también Para eso también Eh, va ¿Buscamos un sitio Tranquilo Entonces? ¿O...? Eh, tenemos el risco Sí, te iba a decir justo eso Te iba a decir ¿Buscamos un sitio tranquilo O prefieres ir a casa Y ya está? Vamos al risco Tranquilamente Por un momento me he asustado Que venía muy rápido Hola, pego Es que a veces como que no hace Como que no, ¿no? Tipo que no tiene que seren Ah, sí, sí, sí Te entiendo Adiós Hola de nuevo Venga Vale, vale 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 ¿Qué fue? De sujeto De sujeto De sujeto De boca De sujeto De sujeto De sujeto De sujeto De sujeto Se pudo Se pudo Se pudo Yo sé que en algún momento Me encontrará Una ínfima parte de cariño Yo lo sé Sabes que va a mala fe, ¿no? Porque yo no le estoy diciendo Que vaya para aquí Ah Ah, bueno Sí Agárrate ¿Te quieres dar un bañito? No Pues algo me dice que va a tocar Agárrate ¿Sí? Agárrate Sí, sí, sí Bueno, ya he perdido al río Nunca mejor dicho ¿Qué es eso? Hostia Oye, por eso está más entretenido De lo que parece ¿Por qué te crees que me ponía A hacer yo sola Eso en el caballo? ¿Qué da? Esa es una voltereta A ver, que quiero guardarme las armas Sí, sí, sí Pero Eh, vi Cielo Cariño Está bien Sí Ah, bueno Eh, como que no Podría abrir la fórmula Pero 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 ¿Qué? Que me vaya al sistema locomotor Espera un momento No me muevo Que tirón me ha dado Madre de Dios Sí, sí, sí A veces pasa Mira, le voy a hacer Le vamos a hacer un favor ¿Vale? Que se quede aquí Con la yegua Tranquilamente Mientras que nosotros Estamos allí También tranquilamente No, yo no quiero ver eso No Ah, no, mira Que sube A ver Se mete Eh, a ver Vale, vale, vale Pero, pero, pero Sube No, escúchame Lo agarro otra vez Lo agarro otra vez Lo agarro, agarro, agarro Agarro, agarro Vale Vale Oh, no Oh, no Hostia Por un momento Todavía he perdido Ay, que chame Que, que, que Todavía he impuesto Que se me voy volando Que sí, que sí Que yo igual No me ha entrete Yo de lo que parece Sí, sí Creo que le ha gustado Tirarnos un poco Sí, verdad Ojo Subete tú delante Espérate que esa última caída Es que hay encima Encimas de tineble Me ha dolido A ver, intenta Siguirte A ver Siguirla, ven Yo creo que te ha escuchado Y quiero Y no quiere Vale 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 Con calma Venga Déjate Déjate Con calma Mira 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 Creo que le ha gustado Tirarnos Oh, oh Buen Oh, no, 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 no A ver Vale 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 Hay fe Hay fe No hay fe No hay fe No hay fe Hay fe Hay fe Hay fe Uy, 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 uy Sueltale la rienda que se tire Porque nos va a matar al primer lado En el suelo Sueltale, sueltale 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 Aaaaaah Así que Mejor voy andando ¿No? Vamos andando Sí Sí, sí, sí Que se quede Tranquilamente Aquí Nah Se me olvidó La Mauser ¿No? Sí, 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 sí